La comunidad musulmana de Nueva Zelanda recordó este viernes con oraciones a las 51 personas que perdieron la vida durante el ataque supremacista perpetrado contra dos mezquitas de la ciudad de Christchurch el 15 de marzo de 2019. Liderados por los dos imanes de las dos mezquitas que fueron objetivo de este atentado que dejó además medio centenar de heridos, los musulmanes se congregaron en un centro deportivo para realizar sus plegarias. La primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern incidió previamente en la oportunidad para reflexionar en los cambios que han ocurrido en el país desde ese ataque, cuyas víctimas serán conmemoradas el domingo en una ceremonia nacional. La primera ministra recordó además que el Parlamento aprobó una ley para el control de armas, que fue acompañada de una amnistía y la recompra de más de 60.000 armas, así como la posibilidad de que el segundo tramo de esta legislación, que implica un registro de posesión de armas, se apruebe en las próximas semanas. La mandataria laborista tiene previsto dar un discurso en la ceremonia nacional que se celebrará este domingo y a la que se espera que acudan miles de personas.